Buenas noches, reporte del día miércoles 28 de octubre. María José, hoy nos acompañan Eugenia y bueno, la presentamos a la licenciada Marcela Monterrizo, que es la asesora del Ministerio de Salud en políticas de salud mental, así que nos va a contar un poco cuáles son las acciones que estamos trabajando desde esa área. Bueno, hola, buenas noches. Desde el área de las políticas de salud mental estamos trabajando para hacer de estas medidas que se vienen tomando, como todas las que ya vienen desde el principio de la pandemia, una nueva etapa donde vamos a hacer hincapié en que tenemos que tener un resguardo muy responsable en este tiempo que nos toca, en que cada uno sabe cómo es que puede hacer sus cuidados básicos y que estos cuidados básicos son los cuidados que ayudan a cuidar a las personas más vulnerables, aquellas personas que contagiándose pueden tener riesgo de enfermarse gravemente. Para eso pensamos siempre en la importancia del distanciamiento físico, sabiendo que los vínculos sociales pueden nutrirse a través de la virtualidad en esta época tan especial y que es muy importante poder hacerlo de esa forma para poder así preservarnos entre todos. También saber que lo que vamos a hacer con esto es evitar contagios y, como decía el gobernador, poder llegar, pensar en llegar a las fiestas con la posibilidad de esos reencuentros esenciales que ya tuvimos en otros momentos. Sepamos que sentir cierta angustia, sentir ciertos temores, es normal en esta circunstancia tan difícil y tan diferente que viene tocando atravesar, pero que para eso tenemos servicios como el Te Acompaño que pueden ayudarnos a transitar este momento con el menor malestar posible o con el mayor bienestar que se pueda. ¿Y quiénes conforman este servicio Te Acompaño? Bien, el servicio Te Acompaño es un servicio que está constituido por la coordinación del sistema público de salud mental y del sistema también público y privado, el Colegio de Psicólogos de la provincia de San Luis, que tiene una comisión de emergencias y catástrofes, quienes coordinan la derivación de esas llamadas que se hacen o contactos que se generan hacia las subcomisiones según la edad de las personas y la problemática que presenten en la llamada. También colaboran en este trabajo la Asociación Civil Psicólogos Sin Fronteras y los psicólogos que asisten son por voluntariado. Eugenia, tenemos novedades en materia de transporte. Sí, buenas noches. En el día de hoy, el secretario de Transporte Provincial visitó el aeropuerto de la provincia, Sebastián Anzulovich, en donde verificó el cumplimiento de los protocolos aplicados en el mismo. Y a partir de mañana se reinician los vuelos de cabotaje hacia la provincia de San Luis y es muy importante en este punto tener en cuenta que todas las personas que quieran elegir el transporte aéreo deben cumplir, deben dar cumplimiento al mismo protocolo que si vinieran por ingreso vehicular o terrestre. Este protocolo es el protocolo único de ingreso y egreso a la provincia que se encuentra en la página de Coronavirus de Provincial y van a tener controles al momento del abordaje en Ezeiza en donde se va a verificar que se ha dado cumplimiento y que se encuentran autorizados para el ingreso a la provincia. Estos ingresos, recordemos que pueden tener distintas metodologías en donde la persona va a realizar distintos tipos de cuarentena. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que previamente a poder comprar un vuelo deben estar autorizados por la provincia de San Luis. Lo mismo para egresar de la provincia utilizando el transporte aéreo es igual que el transporte terrestre. Bueno, el parte epidemiológico del día de hoy, desde el último comunicado y hasta este momento se procesaron un total de 1.033 muestras, registrándose 298 nuevos casos positivos para coronavirus, que corresponden a las siguientes localidades. 108 a la ciudad de San Luis, 94 a la ciudad de Villa Mercedes, 14 a La Toma, 11 a la Villa de Merlo, 11 a Tilizarao, 9 a la ciudad de La Punta, 7 Juana Coslay, 7 Nueva Galia, 6 de Villa del Carmen, 3 de Nachel, 3 de San Francisco, 3 de Concarán, 2 de Quines, 2 de Alto Pencoso, 2 de Fraga, 2 de La Vertiente, 2 de Santa Rosa, 1 de Candelaria, 1 de Carpintería, 1 de Cortaderas, 1 de Desaguadero, 1 de Justo Darac, 1 de La Calera, 1 de Las Lagunas, 1 de Unión, 1 de Luján, 1 de Sanjitas, y 2 correspondientes a personas que ingresaron de otras provincias. Hoy comunicamos el fallecimiento de 6 personas con diagnóstico positivo de COVID, correspondientes a vecinos de la localidad de San Luis, Villa Mercedes y Nogolí, que se encontraban internados a causa de múltiples factores de riesgo y enfermedades de base. Al momento, en la provincia de San Luis, se contabilizan 8.651 casos. Activos, 4.442. Altas, 4.072. Fallecidos, 137. Del total de los casos activos, 26 se encuentran en terapia intensiva, de los cuales 25 están en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica. María José, las recomendaciones si podemos mencionar. Hola, buenas noches. Como insistimos y siempre lo decimos en esta etapa de la pandemia o en esta etapa epidemiológica en la cual estamos transcurriendo, lo más importante es el aislamiento y siempre lo vamos a repetir. Si yo soy positivo, me quedo en mi casa y le aviso a mis contactos estrechos para que se queden en mi casa. Si yo tengo indicado un aislamiento, lo debo cumplir. Y si soy contacto estrecho y me han informado que soy contacto estrecho, debo permanecer 14 días aislado en mi casa. Es muy importante saber que el único remedio para esta enfermedad es el aislamiento y que el 80% de las personas que padecen coronavirus son leves o son asintomáticos. De manera que no van a necesitar ningún tipo de asistencia sanitaria por la enfermedad, sino que van a necesitar sí o sí aislarse para cortar la cadena de contagio, aplanar la curva y poder controlar esta etapa pandémica. Bueno, recuerden entonces que toda la información va a ser dada por los medios oficiales. Buenas noches. Buenas noches.